Inspira La razón El tsunami llegó Hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos La lección Sabrás que al fin El misterio Es contradicción Con todo aquello Lo que conoces, a veces hago todo al revés El tsunami llegó hasta aquí, lo vi de mí Todo se movió, y es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol, y algún daño le pondremos Perto como soy, me quedo aquí La tinta no secó, ni en palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón, todavía queda tanto por decir Tanto por decir, tanto por decir No me voy, me quedo aquí No me voy, me quedo aquí Y si no, no aprendimos la lección Y si no, no aprendimos la lección